La coja a punto. Si no, las fracciones ya las tenemos que tener en los pies. Son una parte entre un total. Son un número decimal. Y son también, ¿qué son más? Aparte de una parte entre un total, que se llama numerador. Y denominador. Y un número decimal. Son tres cosas. Una fracción de una cantidad. Por lo menos es lo que viene en el libro. ¿Vale? Si yo tengo, por ejemplo, un medio, quiere decir que yo de una cosa, una pizza, la divido en dos y cojo una parte. Tres cuartos. Cojo la misma pizza, la divido en cuatro partes y cojo tres. Uno, dos y tres. Es un número decimal también. Un medio. Se puede representar como uno partido dos. Sería cero coma. Diez cinco. Y tres cuartos sería tres entre cuatro. Sería cero coma, de bocato 28, dos, cinco. Cero coma setenta y cinco. Y luego, la otra parte que os explicamos al principio es la fracción de una cantidad. Por ejemplo, yo puedo calcular la mitad de... ¿Cuántas personas hay en una clase? Por ejemplo, cuarenta. Un medio de cuarenta es un medio por cuarenta. Cuarenta entre dos, siempre se hace primero la división. Cuarenta entre dos, veinte por una, veinte. Como puedo poner así. Uno por veinte, veinte. Pues la multiplicación te vale en algunos casos. En otros casos no te vale. Pues yo te pongo, por ejemplo... Dos quintos de veinticinco. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? Veinticinco entre cinco, cinco. Dos por cinco, diez. Dos por seis. Los por cinco. Dos por seis. Sí, sí, sí. ¿Vale, Ana? A ver si sabes leer, lee eso. No te lo voy a decir, lo has leído, ¿no? Si tú quieres poner de excusa que no sé qué para no hacer tu tarea, conmigo lo tienes difícil. Conmigo. Con otro a lo mejor te dice, ¡ay, pobrecito! Conmigo, como ya he pasado por eso, pues no... Lo siento, pero no lo acepto. No tienes tiempo de sobra. Ya es una cuestión de, claro, la calidad de cada persona. Hay personas que tienen calidad y personas que no. Hay personas que son valientes y otras que son cobardes. Cada uno ya hay personas que toman cualquier excusa y personas que no. Bueno. Fracción de una cantidad. Dos tercios de 60. ¿Cuánto es? No. Dos tercios de 63. Truco. ¿Cuánto es? Yo ya lo he hecho. Truco. Se entre 3, 2. 3 entre 3, 1. 2 por 21, 42. Tres cuartos de 60. Tres cuartos de 60. Aquí está, más rápido. Si tenéis que hacerlo, entonces que lo estáis... Lo estáis pensando mal. Tu, 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 tu. Por supuesto, para hacer esto rápido... O yo que sé. Tres, dos, uno. A ver quién lo hace. Tres, dos, uno. Lo voy a escribir. Obviamente yo no tengo superpoderes. Esto es una cuestión de práctica, práctica, práctica. Pero para eso hay que querer ser mejor. ¿Vale? Hay que querer ser mejor. Hay gente que no quiere ser mejor. Por lo menos en esto. Tu, 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 tu. Lo siguiente. Simplificar. Tercera vez, Andrea. Te lo explico. Que no sé hacerlo porque no me lo ha explicado. Pero bueno, tampoco te han explicado usar móvil y saben usarlo. Cuidado. Cuidado de eso de otro. No excuses. No me lo han explicado. Bueno, te lo he explicado dos veces, te lo voy a hacer la tercera. Es una foto, ¿no? Y... Me voy a decir una foto, ¿no? Ya lo hemos hecho, ¿no? Lo de la foto. No. Nadie te lo ha explicado y lo usa, vamos, escandalosamente bien y rápido. Y uno ya que sea un poquito más fastidiadillo. Uno más fastidiadillo. Uno más fastidiadillo. Uno más fastidiadillo. Uno más fastidiadillo. Un금 Store 53. Con todas las malas ideas del mundo ¿Vale? Hay que buscar Y dividiendo entre los números primos Los números primos son 2, 3, 5 7, 9, 11, 13 17, 19 Etcétera ¿Vale? Entonces, empieza con el 2 ¿Se puede dividir entre 2? Si, entre 2 es 1 4 entre 2 es 2 12 y 18 Se puede dividir entre 2 12 entre 2, ya no se puede dividir más 18 entre 2 9 Luego voy probando, ya no se puede dividir entre 2 Porque este es impar, pruebo con el 3, 6 entre 3 es 2 Y 9 entre 3 es 3 Y ya no puedo más Truco, cuando terminan en 0 se puede simplificar El 0 con el 0 Se pueden dividir los 2 entre 10 Y luego empiezo a probar con el 2 4 entre 2 es 2, 6 entre 2 es 3 ¿Vale? Y este es para notar Empiezo con el 2 ¿Puedo seguir con el 2? No No Pongo este no se puede dividir entre 2 ¿Puedo con el 3? 42 entre 3 14 105 entre 3 35 ¿Puedo seguir con el 3? No ¿Puedo seguir con el 5? No ¿Puedo seguir con el 7? Tengo la suerte que sí Como siempre P, P, P Que no es un partido político Práctica, práctica, práctica Y ya que estamos Ya que están aliados Te lo meto a ti Con perdón Ya he empezado con las operaciones ¿Hasta cuál habéis llegado? Bueno Antes de empezar operaciones Y nada Hay que aprender a reducir A común denominador ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso lo has dado a Ana o no? ¿Eso por qué no pregunta? Pero, vale Pero es que si das algo en clase Tú lo preguntas Y si no te enteras Viene aquí y lo preguntas Está chupado Voy a reducir A común denominador Un medio y dos tercios Y lo voy a explicar Usando un método Un algoritmo Algoritmo Para reducir a común denominador Uno Hacer mínimo común múltiplo De los denominadores ¿Cuál es el mínimo Un múltiplo de dos y tres? Seis Eso ya hay que estar rápido Ahora viene lo bonito Buscar fracciones equivalentes A las dadas Con el mínimo común múltiplo En el denominador ¿Cómo? ¿Ya así tan rápido? Sí Vamos a describir ¿Qué estamos haciendo? Yo tengo que buscar Una fracción equivalente A un medio Que tenga Seiner denominador ¿Qué hago? Divido El mínimo común múltiplo Entre el denominador Y lo que me da Lo multiplico Por el numerador ¿Vale? Me daba separado Y lo escribo En el numerador Entonces Esto que cuesta Tanto escribirlo Describir La operación Es muy fácil De hacer Y más de dibujar Seis Dividido dos ¿Cuánto da? Tres por una Voy a poner aquí el tres Y aquí el por Tres por una ¿Vale? Luego Seis entre tres ¿Cuánto da? Dos Dos por dos Entonces Llego de eso Llego a Tres sextos Y Cuatro sextos ¿Será verdad Que son fracciones Equivalentes? ¿Qué significa Equivalentes? Que valen lo mismo A ver Voy a dibujar aquí Un medio Y tres sextos Un medio E Cojo una pizza La parto en dos Y cojo una parte Tres sextos E Cojo una pizza La parto en seis Y cojo tres partes Uy mira Coincide Esa es Un medio Es tres sextos Y dos tercios Es cuatro sextos Dos tercios Lo divido en tres partes Y cojo dos Cuatro sextos Lo divido en seis partes A ver como lo divido en seis partes En seis partes Y cojo cuatro Y cojo cuatro Una Dos Tres Y cuatro Lo mismo Entonces es cierto que son equivalentes Otra forma de ver que eran equivalentes ¿Cuál era? Cogía Un medio Tres sextos Y lo multiplicaban cru ¿No? Uno por seis Seis Dos por tres Seis Y Dos tercios Y cuatro sextos Lo mismo Dos por seis Y doce Tres por cuatro Y doce Estoy copiado ¿No? Si quiero hacer algo de lengua Otro ejemplo ¿Copiado ya o no? No Eso no es copiarlo Es que yo escribo el algoritmo Para que tú lo copies Para que sepas hacerlo la próxima vez A ver, no lo has copiado Era flojera Es muy mala, ¿eh? ¿Qué? ¿Individuo o De primero Eres un individuo Salah es un individuo ¿Eh o no? ¿Tú eres un individuo o no? Una persona Un ser Un ser separado de los demás Un individuo Individual De uno ¿Qué? Que copiéis Todo eso Que paso lo he hecho Ana, no Es que no te enteres Es que no te ofuerzas No me entero ¿Y qué? ¿Te salen? ¿Te salen? Tiene que dar Te saco ¿Te saco? ¿Eres ingles? En español con C Vamos No es no me entero No presto la suficiente atención No copio todo lo que me dicen Muchas cosas El camino para no enterarse Es muy fácil No me entero Casualmente yo me enteraba de todo Una lástima Cuando no me entero Quedo con el profe Y me peleo con esta Que me entero Ya, ya Otro ejemplo ¿La ha terminado Ana o no? Tengo que estar mirando A ver si copia todo No, no No has terminado O sea, nada Pero de verdad ¿En serio? ¿Tú eres así de verdad? ¿Tú de verdad Eres así en serio? ¿Cómo? Ya, ya Y no te da ninguna pista Que hacerlo así Hasta ahora Te ha llevado a suspender Cambiar un poquito A ver si De otra manera Prueba Matemáticas Aprobado ¿Vale? Aprobado Pues que yo quiero esto Bueno, pero yo quiero un 10 ¿Qué vamos a hacer? Manías mías No me da igual Un 10 También no lo ha corregido La floja Que es una floja Muy mal, ¿eh? El otro El otro día Lo tenía corregido Ya el hombre ¿Borro? Otro ejemplo Por ejemplo Tres quintos Y Un tercio Dos tercios Un medio Un cuarto Premio para el caballero Entonces yo Extremadamente practicado Yo digo El mínimo común es 20 Y yo no tengo que pensar mucho Mi vista Va así 20 Dividido 5 4 Por 3 12 20 Dividido 4 5 Por 1 5 Un poco Gracias.